Nos despertamos Supongo que podemos interactuar con la cama En cierto punto Les dirán, ¿por qué te pusiste serio? Es que la realidad, muchachos Estos juegos me encantan por eso Como Lo ponen a uno a pensar Seguimos teniendo a los escarabajos Como enemigos No se han quedado atrás Por más de que esta sea ya otra pantalla Con nivel, vaya Al parecer se fueron por ahí los escarabajos Qué lindo, muchachos Aquí, por acá Y adiós Perfecto ¿Y tú? Hemos cambiado entre un granero Un bosque Y ahora una especie de De tumba de tu tan camón O de mi tan camón Perdón por el chiste malo No pude evitarlo No pude evitarlo ¿Aló? ¿Ya viene por aquí quien quiera comerme, matarme O asesinarme? Bueno, asesinarme y matarme es lo mismo Pero Siento que asesinar es como más Más detallado, ¿no? ¿Cómo asesinarme? O sea, meterle el cuchillo Y saber dónde Cómo sufrirá y demás Más tarde Es más como Bueno, se murió Y demás Perfecto No sabía que eso pasaba No tengo que llevar la La caja está todo el tiempo Y podemos caer más Más tranquilamente Empezando por ahí Ahorita me está bala botando Y evidentemente no No es el ideal Solucionado Es sencillo, muchachos Ponganme un problema Le encuentro solución Cierra Se la va saltando Caída Caemos Cosa Rodante Que me va a matar Entonces corremos por dos Nadie quiere Es un hombre esperado Muchachos Es un hombre esperado Corre guapa Corre guapa Corre Corre Uff Muy mal subí acá No quiero seguir siendo comido Por el Esa De la estrella Yo decía Por Escarabajos eso me agrada si ven que he volteo la cara para algunos lados es para eso mismo para tener claro que ustedes están viendo bien el directo soluciones se van a caer esos bichos de ahí arriba y van a salir escarabajos al cielo no se porque estoy tan empecinado en imprimir el chip si se que no puede correr mas rapido pero vale yo lo sigo primiendo para evitar uff bien buscamos mucho tiempo en plataformas porque ya la expediencia nos ha dicho que la expediencia nos ha dicho que pueden caerse en cualquier momento la expediencia nos sigue enseñando nunca hagan caso a nada ni siquiera no le hagan caso nunca a nada pero a su experiencia obedezcanla al 120% uff 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 uaaah uff 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 perfecto muchachos estamos ahora una especie de inframundo y y claro entre mas abajo menos luz hay nos ponen una antorcha muy bien cuidado muy bien cuidado los detalles ahora prendemos esto intuitivo además y prendemos esto me agrada tenemos ahí alguna especie de forma y esto no la completara mierda no era suficiente con mover las palancas no? yo acababa de moverlas en un momento justo en un momento justo en un caso tardas como un segundo antes de completarla este es que existe un amigo perfecto no se diga mas seguimos avanzando vamos avanzando bastante 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 bien muchachos ya casi vamos una horita directo y y la cosa pinta bien vaya uff como supiste que era por ahí adivine estoy buscando cosas lejos y 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 muchachos espero que no hayan habido perdidas de fps y porque si parecía bastante bastante cargadito detalles continuamos con estela con estela un video que lo tengo no no pareciera haber cositas curiosongas que nos van a atacar de momento perfecto perfecto por tres bien solo me van a arrancar estando la nieve perfecto 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 Voy a gozar Toda la tranquilidad que se puede tener muchachos Toda la tranquilidad que pueda haber Bastante, bastante Tranquilo Y que no nos coman Por el amor de Dios Estaría bastante bien que no me comieran esta pantalla ¿Eso qué es? Estela, tiene, tiene una franquita hoy No es ninguna No es ninguna niña delicadita Estela es fuerte, fuerte, fuerte De mundo post apocalíptico Pues yo creo que cualquiera Saca Saca la berraquera Necesaria Hasta esos tipos que Se pintan las uñas Que no tienen nada de malo Empezando por ahí Continuamos muchachos Que me voy Que me voy Ya llevo mucho tiempo grabando No mentiras, mucho tiempo grabando No, sino mucho Una horita y siete minutos Solo que uno empieza como a perder A perder cierta Cierta noción Cierta noción de A ver, esperemos que pasen por ahí Bien, bien, bien Te dirán porque dices Pues Porque si no digo Me cago Que no pueden venir Si no estoy mal Efectivamente Ya llegará un momento En el que tengan que morir Por esos bichos Muchachos Para que los podamos ver Interesante Y podemos tocar Ese, ese bongo Bueno, ese bongo No, sino Ese Platillo Vaya Y Vamos Se alejan Se alejan Perfecto No vi el logro que desbloqueé Pero desbloqueamos No pasa nada mal Tengo que decirlo Y esto Simplemente para bajar Más rápido Bastante Bastante Bien pensado ¿Sabes? Que suba Pero Que al momento de bajar No tenga que volver A hacer toda la maniobra